Jimena Sánchez impactó a sus admiradores tras compartir dos fotos en las que presume su espléndida figura, sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, pues sus fans señalaron que su silueta luce deforme. Jimena Sánchez es una de las presentadoras deportivas mexicanas más candentes que se pueden encontrar en las redes sociales, donde comparte imágenes en las que presume sus espectaculares atributos en ajustadas prendas. Gracias a sus monumentales curvas, que le han valido ser comparada con la socialité estadounidense Kim Kardashian, Jimena Sánchez cuenta con más de 5,6 millones de seguidores en Instagram, que no se pierden sus publicaciones y aprovechan cualquier oportunidad para expresarle halagos y muestras de admiración. Aunque sus imágenes siempre consiguen estimular la imaginación de sus admiradores, en esta ocasión Jimena Sánchez recibió comentarios negativos respecto a su figura. Este jueves, Jimena Sánchez dio las buenas noches con una imagen en la que luce su espectacular figura en un entalladísimo vestido que resaltó sus monumentales caderas, sin embargo, los internautas señalaron que luce algo deforme. Pese a que muchos usuarios defendieron las curvas de Jimena y mencionaron que el diseño del vestido pudo darle un efecto extraño a su figura, otros opinaron que su cuerpo ya no es natural y la acusaron de abusar de las cirugías plásticas. Por si fuera poco, este viernes la presentadora de Fox Sports compartió una foto en la que luce un ceñidísimo conjunto deportivo con el que presumió que se dirige a Atlanta para La cobertura del Super Bowl 53 y las críticas no se hicieron esperar, pues aunque luce espléndida en la imagen, un gran número de internautas señaló que sus caderas lucen desproporcionadas. Aunque los fieles fanáticos de Jimena Sánchez aseguraron que la mexicana es uno de los principales atractivos del canal deportivo y le desearon lo mejor en sus transmisiones, otros mencionaron que sus curvas lucen muy exageradas y, además, cuestionaron la elección de su atuendo. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba a Jimena Sánchez Mekis. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!